Para mí, mi papá es todo un guerrero que a pesar de lo difícil que se le presente en la vida, no se ha dejado creer. Es mi ejemplo a seguir. Mi papá es mi vida porque me ha dado todo. Para mí es un ejemplo a seguir, es un gran ser extraordinario. Para mí es el amor más puro y sincero que tengo. Para mí es alguien muy amoroso, siempre está dándome cariño y es muy gracioso y sabe cómo arreglar los malos momentos. Claro que sí, aunque no se lo demuestre con palabras, intento decirle todos los días que lo quiero. Yo sí amo a mi papá porque él es una gran persona, es mi ejemplo a seguir y siempre está conmigo en las buenas y en las malas. Sí, daría la vida por él, por todo lo que me ha dado. Sí, más de lo que él piensa. Sí, porque él hace lo mejor para mí y me quiere mucho. Yo daría la vida por mi papá porque lo amo y es el mejor padre del mundo. Te amo, papá. Yo detendría al universo entero para estar siempre a su lado. Pues no nomás haría la vida, haría lo que sea porque siempre sea feliz. Yo haría todo por él porque lo quiero. Mi papá hizo todo lo que pudo para hacerme crecer y verme como una persona buena y justa, así que supongo que yo haré lo mismo con él. Lo cuidaría cuando lo asustara. Yo daría la vida por él, aunque no se lo diga. Si tienes o tuviste un papá que luchó y que nunca se rindió, que siempre ha hecho todo por ti a pesar de las dificultades de la vida, Dile hoy, díselo siempre, dile cuánto lo amas. ¡Feliz día del Padre!